Venga pues les cuento, hoy tengo ganas de jugar un juego de fútbol pero así tipo FIFA Manager o sea siendo el director técnico del club y pues encontré un juego que se llama Soccer Manager 2022 Este juego al parecer se ve bueno, de hecho ahí lo están viendo las fotos que tiene el juego así que bueno vamos a instalarlo y vamos a checar qué tal funciona, primero veremos el vídeo ¡Gracias! ¡Hey! ¿Qué tal a todos gente? Pues bienvenidos a este apartado de ligas y equipos aquí en el apartado de ligas y equipos pues vamos a checar las ligas que tiene el juego y los equipos que se encuentran también dentro de este juego como nos podemos dar cuenta hay tres continentes, Europa, América, Asia y Australia, ahí los juntan entonces vamos a ver en Europa vamos a ver qué ligas hay y también qué países hay y qué equipos tienen no les voy a mencionar de uno por uno más que nada porque sería bastante tardado y pues bueno aquí en la Premier League pues tenemos a los equipos normales que están ahorita actualmente en la Premier League ahí están, ahí los pueden ver ustedes en pantalla, la Football League Championship también está vamos a ver varios equipos conocidos también y que descendieron algunos también ahí están ahí los podemos encontrar tenemos la Football League One, ojo que esto ya es interesante porque ya se ven bastantes ligas ya van tres ligas hasta ahorita de la liga aquí del Reino Unido vamos a ver qué más hay ok, tenemos también la League Two, interesante fíjense ahí están todos los clubs le estoy dando para arriba y para abajo para que los vean una y otra vez o pueden pausar el video para checar todos los clubs que están porque sí son bastantes ya son cuatro o cinco ligas, a ver déjenme contar es la Premier, la Championship, la League One, la League Two y la National League son cinco ligas, qué locura güey cinco ligas, vean esto señores, vean esto, o sea miren qué loco cabrón esto está muy cool eh, bastante cool señores a ver vamos a España a ver cuántas ligas hay ahí están también los clubs, los clubs de fútbol de la liga española vamos a ver la liga dos, Smart Bank ok, ahí están también los clubs no sabía que el Málaga había descendido eh, qué loco bien y ok, nada más son dos ligas a ver, vamos a ver en Italia que tenemos en la Serie A ahí están, todos los equipos de hecho tienen sus escudos creo que también sus equipaciones o no sé si tengan equipaciones eso lo vamos a ver más, más adelante ¿no? ok, bien, entonces miren Serie B Serie A y Serie B, nada más ok, vamos ahora a Alemania ahí están los clubs de Alemania de la Bundesliga de la segunda Bundesliga también ahí están el Schalke 04 ha descendido qué loco, no sabía eso, ¿en serio? oh, es cierto el Schalke ya no está en la Bundesliga qué loco, güey no sabía eso, eh miren nada más de lo desactualizado que estoy que hasta el Werden Bremen está ahí qué loco a ver, en la tercera liga hay una tercera liga también como en el FIFA ok, pues igual que el FIFA nada más hay tres ligas bien, vamos a ver en Francia, ¿qué hay? a ver, en Francia, ¿qué hay? Francia, la liga 1 ahí están todos los clubs todos los clubs todos, todos los clubs vamos a ver Liga 2 bien, Liga 2 Nacional ojo, una tercera liga para Francia, eh Santo Dios esto es bueno esto es genial, de hecho vamos a Holanda ahí están los clubs también de la Eredivis Eredivis ahí están los clubs ahí están son bastantitos, de hecho Eredivis también, eh ojo que hay una segunda liga en Holanda también, eh Santo Dios qué entretenido está esto, güey dos ligas en Holanda vamos a ver en Portugal vamos a ver ahí están los clubs, eh todos los clubs de Portugal de la primera liga ojo que también tenemos otra liga al parecer si te aparecen así como que las flechitas es que hay dos ligas, eh bueno dos ligas o más porque como vimos en Reino Unido pues hay bastantes a ver qué más es esto ok nada más están esos clubs bien dos ligas ahora vamos a ver en en Rusia que nada más hay una una liga ahí están los clubs también ahí están todos los clubs en Escocia hay más de una liga qué loco ok bien son poquitos clubs ahí los ven vamos a ver la segunda liga la Championship ahí están los clubs y League One ah caray ah santo Dios a ver es Premiership Championship League One ojo, eh que son tres ligas en Escocia señores miren aquí hay más clubs qué loco League Two qué locura son cuatro ligas en Escocia santo Dios vean esto ahí están los clubs también ahí para que se vean bien y Premiership ok son cuatro ligas en Escocia qué loco a ver la Superliga de Turquía ahí están los clubs de fútbol ahí para que los vean completitos ahí está el Galatasaray el Fenerbahce que son los que conozco de aquí hay una segunda liga que es la de Ascenso por así decirlo ahí están ok ok ¿hay una tercera o no? no, no hay una tercera liga pero bueno ahí están ahí están las ligas solo dos ligas bien vamos a Grecia una liga nada más Olimpiakos el Palantéacos el Paoc el Atenas vamos a Bélgica una sola liga también el Brujas y el Wargame o el Wargame y el Standard League y el Anderlecht ok vamos a Suiza que también nos hay una liga al parecer sí, nos hay una liga a ver Jung Boys y el Zurich a ver Nostria Salzburgo nada más una liga Wien Ried ok nada más una liga a ver Ucrania que esta no sé si está en el FIFA supongo que no Dinamo de Kiev Chartak Donetsk ok ahí están los clubs Croacia Dinamo de Zagreb interesantes pues creo que nada más eso en Polonia que hay en Polonia nada más una sola liga también Warta Pozank ok miren ahí están varios clubs también en la República Checa Esparta Praga nada más ah no y el Slavia Praga también no conozco mientos a ver vamos a Serbia que loco de aquí sí no conocía ningún club de fútbol la verdad ninguno ahí están los clubs Dinamarca vamos a ver el Alborg el Covingham y este que no sé cómo se pronuncia que también lo conozco por el FIFA obviamente es que salía bastante a ver vamos a Suecia que también es una liga nada más ahí está el Malmo de los que conozco el AIC y el Malmo nada más a ver a Noruega creo que Noruega no está en el FIFA tampoco qué loco bien o sea son bastantes ligas chiquen Elite Serie ojo que aquí tenemos en Irlanda dos ligas al parecer ok vamos a ver Bohemian el Silgo Roberts Patrick's Athletic ok vamos a ver la siguiente liga la primera división First Division nada más son estos clubs son poquitos y la Premier nada más la First y la Premier nada más son dos y en Romania cuántas tenemos una sola liga ok bien pues ahí están todos los clubs de la liga de la liga de aquí bueno más bien del continente europeo vamos al continente americano que tenemos la MLS nada más ahí están todos los clubs también de la MLS como Los Angeles Galaxy Los Angeles Football Club New York City New York Red Bull Orlando City Philadelphia Toronto el Sporting ahora vamos al que nos interesa México señores y solo hay una sola liga qué mala onda qué triste bueno no pasa nada pero pues de todas maneras está completa ¿no? supongo el Atlas el San Luis el América León el Puebla Querétaro Tijuana Cruz Azul Toluca Juárez Guadalajara Mazatlán El Monte Nicaxa El Pachuca Laguna Tigres y Pumas bueno pues sí digamos que está completilla solo le faltó la de ascenso eso hubiera estado muy interesante para México a ver vamos a Brasil tenemos dos ligas en Brasil señores brasileños brasileiros ahí está el Sao Paulo el Internacional el Gremio el Santos el Flamengo el Flamengo perdón el Fluminense el Corinthians el Atlético de Mineiro en la Serie B que tenemos que conozca el Botafogo nada más creo ah el Crucerío también lo conozco y el Vasco da Gama nada más esos son los que conozco de Brasil en Argentina no son la liga también Boca Juniors ¿qué más? el Estudiantes también el Independiente el Anus el New Wheels el Racing y el River Plate también los conozco como que son los más este conocidos ¿no? de toda Argentina a ver en Colombia el América de Cali claro que lo conozco el Atlético Nacional también el Deportivo de Cali también el Independiente de Medellín también lo conozco el Junior RFC también y el Millonarios son los que conozco nada más y ahí están todos los clubes en Chile en Chile nada más el Colo Colo es el que conozco ah y la Universidad de Chile también nada más son todos en Uruguay la verdad aquí sí me diría si les dijera que conozco alguno pero no no conozco ninguno Villa Española Montevideo qué loco Maldonado Plaza Colonia Fénix Progreso está está cool que implementen la Liga Uruguaya igual y lo meten en un torneo también eso estaría muy cool vamos a Asia y Australia a ver qué hay en China la Liga China ahí están los clubs ahí los pueden ver así lentamente los ven ahora vamos a Japón en Japón son bastantitos clubs de hecho son muchitos clubs son bastantes sí son bastantitos clubs a ver vamos a Corea a ver qué hay aquí en Corea ok aquí sí son poquitos ahí los pueden ver y en Australia también son poquitos ahí los pueden ver también sin ningún problema ahí están todos los clubs de los continentes señores y bueno gente ya que vimos todas las ligas que tiene este juego vamos directamente a elegir un equipo que vamos a elegir directamente al Manchester United en la Premier League vamos a tomar el control de este equipo y guardar partida más que nada lo que vamos a hacer ahorita es como dar mis primeras impresiones del juego y pues prácticamente comentar cada cosita pero rápidamente ¿no? pues para que no se alargue tanto el video tampoco que dure tres horas aquí el video entonces vamos a hacerlo rápidamente tutorial táctica este vamos a picarle a la tachita y bueno pues ahora de primera impresión tenemos las tácticas donde no tenemos fotos de los jugadores ahí está no tenemos la foto de Jadon Sancho no tenemos la foto de Cristiano ahí está ya aparecido ya tenemos foto ahí está entonces tenemos que está Cristiano o sea está actualizadas las plantillas totalmente yo creo que entonces Messi ya está en el Paris Saint Germain y demás ¿no? Mata está lesionado y nos aparece lesionado Juan Mata ok no pasa nada entonces por ejemplo aquí nosotros podemos meter a Bruno Fernández si queremos que Sancho esté más arriba lo ponemos más arriba lo ponemos también un poco más atrás si queremos podemos elegir aquí los capitanes penaltis tiros libres la forma en la que queremos que jueguen por ejemplo que sean muy ofensivos o que sean ofensivos la velocidad del juego su creatividad en el ataque qué estilo queremos que tengan por ejemplo este es el estilo que yo voy a poner ahí mixto en el estilo de pase igual mixto y en defensa igual por ejemplo aquí le podemos poner que sea bajo y el estilo de entrada que sea fuerte y la presión por todo el campo o si no en un área propia en mi caso pues será por todo el campo porque me gusta el juego de presión entonces ahí está yo creo que así está bien y aquí podemos elegir también que lo seleccione automáticamente a los jugadores o sea que pongan los jugadores en las posiciones que crea conveniente aquí en posiciones de jugador por ejemplo voy a poner aquí de extremo y voy a poner a Cristiano Ronaldo como delantero rematador igual a extremo defensa central creativo destructor lateral ofensivo no me gustan los ofensivos laterales porque la banda queda desprotegida y así lo vamos a dejar en vez de media punta lo vamos a tener como recuperador a Paul Pogba y media punta este jugador Bruno Fernández y bueno así están las tácticas aquí está el al equipo al que nos vamos a enfrentar después también viene como un pequeño resumen acerca de sus finanzas y que tan buenos son los jugadores así que vamos directamente ahora a traspasos por ejemplo para ver si Leo Messi ya está en el Paris Saint Germain por ejemplo este juego tiene muchísimas cosas la verdad es que si me voy a tardar un poquito explicándolo pero espero no tardarme tampoco muchísimo ahí está Leo Messi en el Paris Saint Germain en cuanto a los fichajes igual tú puedes contactar a jugadores para para comprarlos por ejemplo no sé voy a voy a buscar este fichar a cualquier a cualquier jugador por ejemplo así lo voy a poner igual tú puedes ofrecer este la cantidad que quieras ofrecer por el jugador por ejemplo a ver ahí está Mbappé se trabó el juego eh si se trabó la chingadera a ver ahí está ya ya salió de ahí por ejemplo Matiz de Lig o Fede Valverde voy a ofrecer dinero por Fede Valverde aquí le picas en acciones oferta de traspaso tú le pones ahí la cantidad de de dinero que quieres ofrecer por él y ya te contestan si lo aceptan o si lo rechazan así que bueno el estadio vamos a ver aquí puedes mejorar todo el estadio como te darás cuenta es como una ciudad deportiva que tú vas mejorando en la red de ojeadores pues nosotros ya sabemos que son los cazatalentos es decir jugadores de otros clubs que se adapten a tu club o que tengan buena progresión aquí el campo de entrenamiento pues obviamente es para para entrenar a los jugadores y que vayan mejorando academia de juveniles es para la cantera más que nada para la cantera del club y aquí en zona del club es más como para tipo patrocinio o sea miren ahí está los patrocinios que podemos firmar por ejemplo yo voy a firmar por ese y está bastante curioso porque es como una ciudad deportiva en el cual tú vas mejorando pues ahora sí que cositas del club para que vayan vayan de una mejor forma vamos ahora al local también aquí nos aparecen como mensajitos por ejemplo aquí de que Jones no está contento le podemos decir que estás dispuesto a ofrecerle una situación mejor en el club o si no puedes o si estás dispuesto a llegar a un acuerdo o algo así y ahí yo le voy a decir que no puedo ofrecerle nada más y pues si se fijan aquí nos dice que Mata está lesionado por lo que tendremos que cambiarlo aquí está el informe de ojeadores esto es muy interesante porque aquí los ojeadores nos buscan a pues como ya comenté anteriormente jugadores de otras ligas que tengan buena progresión y que puedan llegar al club por ejemplo aquí Skrignac nos dice que no encajaría con el Manchester United entonces sería mala idea fichar a Skrignac tenemos a Matisse Lick que dice que no encajaría igual sería una tontería ficharlo ya que no encajaría con el club Marcos Llorente aquí nos dice que encajaría bien Frenkie de Jong dice que no entonces sería una tontería ficharlo para el United Coman nos dice que sí y Lautaro nos dice que no entonces los únicos que tenemos de opciones podrían ser Marcos Llorente o Kings Lane Coman por ejemplo aquí le voy a picar en ver y le voy a voy a ofrecer dinero por él voy a ofrecer 75 bueno 80 millones para que de primeras me digan que sí a ver 80 millones verde se me fue de la olla ahí está 80 millones voy a enviarla ahí está venga pues ya vamos para atrás le picamos en continuar más que nada porque viene partido y eso se los muestro yo creo que en otra ocasión así que por ahora voy a pausar la grabación y pues nos vemos en un momento venga ya bueno pues este ya terminó el partido así que bueno vamos a verlo de los fichajes la sección de fichajes para ver qué onda ahí está Atlético de Madrid recibió la oferta por Llorente informe del cuerpo técnico ok vamos a darle a continuar a ver si aceptan la oferta a ver por ejemplo vamos a ver Lingard se lesionó vaya sorpresa Lingard lesionado bueno vamos a ver Llorente quiere negociar las condiciones personales o sea su contrato ya que aquí nos dice que el Atlético de Madrid aceptó la oferta así que bueno vamos a negociar el contrato vamos a ponerlo por cuatro años cuánto quiere por cinco años 210 mil le vamos a poner 211 mil ya para que acepte de primeras ahí está 211 mil bien contrato ofrecido vamos a darle en continuar vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa Llorente firma con Manchester United pasar al primer equipo lo pasamos al primer equipo vamos a mandar a Neymar a Neymar a Neymar al equipo de segunda o sea al equipo suplente ahí está a ver plantilla dónde estás Llorente aquí está Llorente miren ahí está fichaje del Manchester United y le vamos a poner por ejemplo el dorsal también se lo tienes que acomodar tú entonces eso es curioso le voy a poner el dorsal 15 por ejemplo ahí está y aquí mismo en tácticas es donde tú vas a poner al jugador para que entre y por ejemplo dónde está Llorente aquí está Llorente Llorente McTominay fuera Van de Vic fuera y entra Llorente y así que equipazo ¿no? venga y pues Maguayero está lesionado lo sacamos por Lindelof y ahí está pues bueno así es como funcionan los fichajes señores así que creo que todavía queda tiempo entonces vamos a proceder a ver más o menos cómo funcionan los partidos en este juego nos vemos en un momento gente ok bien gente pues he decidido mostrarles en este mismo vídeo acerca del partido nada más que me gusta tener como divididas las cosas para que de esa forma yo no yo tampoco me haga bolas por así decirlo con tantos vídeos o grabaciones que puedo hacer entonces pues bueno vamos a ver cómo está lo de la situación de los partidos en este juego porque al parecer no es como fifa en el cual tú puedes interactuar con los jugadores es decir jugar tú con los jugadores sino que más bien es como una tipo simulación eso sí las animaciones están muy bonitas les quedaron muy chulas ahí con los escudos de los equipos etcétera etcétera la verdad es que está bastante bonito ahí está también la alineación los jugadores etcétera etcétera la verdad es que sí está bastante bonito pero bueno como les comentaba en este juego no es como el fifa que tú puedes manejar a los jugadores sino que más bien aquí de lleno eres director técnico y eres director técnico o sea simplemente tú estás aquí como 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 quien diría manejando al al equipo pero siendo una siendo como una forma de apoyo o sea dirigiendo más bien como director ahora sí que como el director técnico obviamente que no juega o sea no entra a jugar pero está dando indicaciones sobre cómo quiere que jueguen los jugadores y pues bueno aquí nos daremos cuenta que ahí están las animaciones del gol también hay repeticiones del gol está bastante interesante cómo es que funciona este este juego o sea miren se entran y todo igual meten gol de igual forma está bastante interesante les digo o sea miren ya van dos goles seguidos uno del Manchester United y otro del club este rival ahí están las las repeticiones miren cómo se mueve la cámara y todo todo interesante ¿no? cómo se ven las las cámaras ven chequen ahí va el centro y ahí está el cabezazo de Rashford ahí está Rashford venga no pues la verdad es que la primera se está bastante curioso ¿no? cómo es que cómo es que el juego funciona en el modo de partido o sea ya ya de lleno en el partido que tú no puedes mover a los jugadores sino que simplemente los estás dirigiendo o sea miren ahí está la técnica y gol de Cristiano por ejemplo ahí está en 11 minutos llevan dos goles lo cual es bastante bastante curioso le podemos picar para saltar también esa es una ventaja si no queremos ver cómo celebran y nada más queremos ver por ejemplo cómo es que fue el gol miren ahí va Cristiano y mete el golazo y lo puedes saltar igual también le picas en saltar y ya salta y de todas maneras de buenas a primeras puedes cambiar las tácticas también o sea se acuerdan de lo que hicimos anteriormente pues prácticamente eso también lo puedes hacer aquí en el juego o sea mediante el in-game por así decirlo y por ejemplo que algo no te está gustando de la defensa aquí le das en táctica le das instrucciones por ejemplo en defensa le vas a poner que en campo propio que sean agresivos y que jueguen normal por ejemplo ahí está como no me está funcionando la defensa es lo que yo yo voy a intentar en el ataque vamos bastante bien entonces así es como le podemos hacer y le vamos a dar en confirmar y ya solitos este acá están las nuevas indicaciones ¿no? miren a ver si ya nos funciona mejor la defensa o si de igual forma nos va jodido la defensa o sea si se fijan también parece como alguna clase de suerte ¿no? o eso creo yo la verdad no sé yo creo que tiene que ver más con tácticas y técnicas si se fijan ahí otro gol 17 minutos y van 5 goles que locura también le puedes poner pausa al encuentro lo cual es bastante interesante que tú le puedas poner pausa a ver me equivoqué y le bajé esa madre empecé a ponerla play ahí está ya le di a play en serio es una locura cómo es que funciona este videojuego o sea miren la vas a darle aquí en saltar si se fijan ya son 5 goles en tan solo 19 minutos lo cual si es una auténtica pasada o sea es una locura 5 goles en tan solo 20 y tantos minutos del encuentro eso está bastante bastante curioso y luego aquí nos dan así como tipo indicaciones nuestro centrocampista está jugando bien por lo que podríamos ganar el partido este nos dan como como se podría decir como alguna clase de de tipo cómo lo puedo mencionar como consejos de juego sobre las técnicas que estamos utilizando ahí está yo creo que ya va a pintar medio tiempo o sea ya son 47 minutos ahí está pita medio tiempo venga pues los partidos duran aproximadamente 10 minutos si se fijan ya se tardó un poco o quizás sea por los goles que se han metido en la primera parte también yo creo que eso es lo que puede afectar debido a que pues sí o sea son animaciones y son este que veo una cosa y que veo la otra y vean por ejemplo ahí ahí se tarda por ejemplo como unos segundos ¿no? y eso afecta en la duración del partido in game por ejemplo ve ahí va la jugada Cristiano la tiene Cristiano solo y solo anota el gol ahí está otro golazo de Cristiano Cristiano Ronaldo anota otro gol y bueno pues seguimos para ver que cuánto más o menos este dura un encuentro del juego obviamente le voy a saltar porque pues no nos vamos a quedar a ver todas las animaciones del de los goles ¿no? sería una locura ojo ahí va Hopper gol de Hopper tenemos que quitar a David De Gea porque no para nada no para nada es una auténtica coladera bueno o sea como sea este no nos vamos a quedar en este modo director técnico ya que pues ahorita nada más estoy como checando las funciones del juego que tan bien va y a ver si a ustedes les gusta ya que si les gusta podríamos hacer alguna clase de de ¿cómo les puedo decir? como alguna clase de modo director técnico como en el FIFA nada más que en este juego de buenas a primeras estaría bien ¿no? o sea porque es más dinámico aquí hay más como puede haber más charla aquí es más técnico no tanto como en el FIFA que tú controlas a los personajes y mediante el control de personajes tú puedes hacer puedes ganar el partido o sea la verdad es que también depende mucho de la dificultad en la que juegues porque por ejemplo si juegas en profesional pues prácticamente vas a poder ganarle al Manchester City con un equipo de cuarta división ¿no? y sería una locura ganar así ¿no? a un Manchester City un equipo de cuarta división sería una auténtica locura pero bueno miren aquí si se fijan es como más técnico ya que prácticamente aquí cometimos al principio varios fallos en la defensa y por eso nos anotaron dos goles al principio casi así que pues yo creo que también tiene que ver eso en este juego las técnicas y las tácticas que utilizas tú en el partido o sea si van afectando en el transcurso sobre cómo va pasando el partido vean ahí otro gol ya van nueve goles en este partido o sea es una auténtica locura wey locura sinceramente es que más o menos los partidos pues sí duran como unos diez minutos dura diez minutos cada partido aproximadamente así que pues bueno venga ya ahí está final del partido y pues bueno esto sería todo señores espero les haya gustado y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima chao chao